Señores, y es que renuncia a su cargo y permanece detenido. San Francisco de Macorís, el procurador adjunto de la Corte de Apelación de la Provincia Duarte, acusado de violencia de género desde el Palacio de Justicia de la Provincia Duarte. Miguel Montilla tiene más detalles. Miguel, buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, de manera irrevocable, le renunció a su cargo el procurador adjunto de este Distrito Judicial de Duarte, alegando que no se le ha dado el trato correspondiente a su cargo. El magistrado Huáscar Fernández, tras la presunta vinculación en un caso de violencia de género contra su actual pareja Yesenia Altagracia Cruz, dimitió del cargo. Discusión que no trascendió absolutamente a nada, de que no son los hechos ni este acontecimiento que me han forzado a presentar esta renuncia. No menos cierto es que si pide ese privilegio, tiene que conocerse en San Francisco de Macorís, que es donde debe conocerse. En tanto que la Procuraduría General de la República envió a San Francisco de Macorís una comisión para investigar, a pesar de que la presunta agredida negó los hechos. No, no, no. Me pueden ver. Yo no tengo ninguna agresión. No estoy agredida. Él no me agredió ni física ni verbalmente. Yo era la que estaba alterada. Todavía no tenemos la denuncia, sino que él fue apresado por una llamada de alguien que hizo al 911. La controversia surge cuando la policía recibiera una llamada de auxilio a través del sistema de emergencias 911 y acudieran a la residencia del funcionario judicial, cuyo caso se espera se conozca en Santo Domingo, ya que Fernández goza de jurisdicción privilegiada. Ambos involucrados en este presunto caso de violencia de género son miembros empleados del Ministerio Público y el Poder Judicial aquí en San Francisco de Macorís. Es toda la información.